Son divertidos, con los colores bajo el sol. ¿Qué color? Red. Rojo. Rojo. Red. Rojo. Este es el color rojo. Este es el color rojo. ¿Qué color? Azul. 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 Este es el color azul. Bambina. Blue. Blue. En español es azul. 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 Di azul. 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 ¿Qué color? Ah. Un momentito. ¿Qué color? Un momentito. ¿Qué color? Black. 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 En español es negro. Say negro. 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 Pink. March. usz. onc. Cruz. YouTube. Paris. Voice.